Hola, ¿cómo les va? Les voy a contar una historia el día de hoy y se llama Mi Vida. Todo comenzó cuando yo era un bebé. Nací y me di cuenta que era el primero. El nene de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos, de todos. Era especial, único. Pero un día, un día a los cinco años, eso terminó. ¿Por qué? Porque nació Milena, mi hermana. Mi primera hermana. Iba a amenazar toda mi gran vida. El sentirme especial, único. Y llegó el día, pasado los nueve meses. Y fue hermoso. Era tan hermosa, tan linda, tan chiquita, gordita y bonita, que la amé. Pero luego nacieron dos más, Julieta y Kalil. Ah, hermosos también, hermosos, preciosos. Pero después pasó algo medio triste en mi vida, que fue cuando yo tenía 14 años, justo al principio de mi adolescencia, Milena, mi primera hermana, falleció. Pero en un cierto punto me ayudó mucho a seguir y aprender muchas cosas durante la adolescencia. La cual fue llena de jodas, minas, vicios, arrepentimiento, sufrimiento, etc. como toda adolescencia. Lo que me lleva a terminar el secundario y llevarme a Villa María, donde hice dos años de cine, no fue lo mío, me di cuenta. Entonces dije, bueno, ¿qué me gustó del cine? La actuación. ¿Qué quise hacer? Teatro. Teatro. Eso es lo que me apasionó. Lo que hago hoy en día me apasiona. Y de paso laburo un poco y entonces puedo bancar parte de mis gastos. Solo mi viejo me paga el alquiler. Así que ando feliz. Pero me falta algo. ¿Y qué es? ¿Qué le falta a todo hombre? El amor. Pero ¿qué pasa? Hoy llega. Lo estoy esperando. Así que ustedes, perdón, ustedes verán vela prendida. No es que sea muy pelotudo, sino es que esto es romantismo. No es que sea muy pelotudo. No es que sea muy pelotudo, sino es que sea muy pelotudo.